¿Qué tal amigos del Supercombo del Deporte? Un placer saludarlos. Gracias por ver y por escuchar. Ha empatado el Deportivo Cali 0 a 0 con equidad seguros en el estadio de techo en la capital colombiana. Desde el resultado está claro que el Deportivo Cali hoy con la formación que presentó fue a buscar el 0 y lo trajo, lo consiguió. Así que objetivo cumplido. Sí, pero como hay gente que todavía se ilusionaba con la histórica, con la heroica, de ganar todos los puntos y clasificar en el grupo de finalistas, pues estaban con la expectativa de que el equipo pudiera ganar. Y para ganar que el equipo utilizara la formación base que va a jugar también contra Boca Juniors. Las posiciones todas son respetables y las ideas, está claro que hay quienes lo podían ver así y sí podía ser una opción. Pero yo estaba del otro lado. Me parece que lo que hizo el entrenador en cuanto a los nombres estuvo bien. Es más, terminado el partido, vamos a estar todos de acuerdo. El Cali debió ganarlo. Debió ganarlo y poder seguir en la situación numérica de creer, de crearse la chance, la opción de clasificación. Pero eso en cuanto a los números, en cuanto a los puntos y en cuanto a la tabla. Ahora, el espectáculo pobrísimo. Muy pobre. Cali hoy optó por defensa de 5. No entendí. Para un equipo que juega 4-1, 4-1 como el de Alexis García, que su profundidad no está basada en jugadores rápidos por las bandas, sino que prefiere más atacar por el centro, utilizando mucho la potencia y la fuerza de Zabac. Pues a mí se me hizo extraño que el técnico hoy optara por una formación de tres centrales y dos laterales. que pusiera laterales por delante de los tres defensores. No sé, no me pareció, no entendí mucho el significado. Más allá de que si se quiere presentar como solidez defensiva para que no le hicieran goles, pues yo tengo que decir que el objetivo estuvo cumplido. Pero por estar pensando en el objetivo de no goles en la propia puerta, se descuida lo demás. La otra parte, que es la fundamental para poder conseguir los resultados y ganar los partidos. Y es cómo buscar el arco de enfrente. Porque por más que esté Teófilo en la cancha, como estuvo, deambulando en el primer tiempo, y solamente una participación con un pase al vacío de Johnny González, que estaba, entre otras cosas, en posición adelantada, nada más, nada más tampoco de Teófilo. Por eso, lo mejor fue lo que hizo el técnico en el segundo tiempo, excluirlo y más bien preservarlo para el martes, evitarse alguna lesión, algún problema, que me parece que en general fue el mensaje que envió el entrenador. Ya estamos pensando en Copa Libertadores en el partido del martes y vamos a tomar a equidad como un paso de preparación para ese partido. Ahora, pensando en eso, pensando en el martes, a mí sí el juego del Cali no me agradó. Especialmente en la primera parte, que creo que se perdió. Muy poco la equidad, que era el obligado por su localía, porque la victoria lo avanzaba en la tabla, le significaban los tres puntos mucho en los términos numéricos de la tabla de posiciones. Pero no avanzó el equipo de Alexis García, desdibujado, muy pobre. Y Cali, muy sólido, muy macizo, en la zona defensiva, más sus dos volantes. Leighton no está. Hay jugadores que realmente todavía no evolucionan en el Cali. Leighton no está. Yo a Buletich lo sigo esperando, pero creo que como yo, todos vamos a quedarnos esperando un buen rato que Buletich pueda aparecer con la cuota goleadora y con la presencia escénica dentro del área de otros equipos, porque el Cali juega diferente. Y por eso se han quedado esperando los goles de Ángelo, de Marco Pérez, de todos los que han venido, porque el Cali juega diferente. Entonces, mientras no se entienda que el Cali juega de otra manera y que el 9 tiene otra misión, tiene otro rol, y no se le valore dentro de ese rol, pueden traer al que traigan, la calificación va a seguir siendo baja. Su participación en el equipo va a seguir siendo baja, si es a partir de goles. Pero el segundo tiempo, porque el primero dejó muy poquito, el segundo tiempo tiene otra lectura y es mucho más agradable para el Cali si se quiere, porque la expulsión de Segura que reemplaza a Mafla, hombre, Cristian Mafla llegó y ha sufrido dos cosas, tres cosas. Primero no lo dejan terminar los partidos, después el golpe, la operación, hoy otra vez otro golpe, durísimo, feísimo, y afortunadamente, entiendo, ya tiene una buena recuperación. No le ha ido bien a Mafla en ese sentido y hoy no jugaba un mal partido, avanzado por la zona izquierda, me parece que alguna cosita hizo mientras estuvo en la cancha. Pero entró Segura por él y Segura comete una falta horrible y se va a expulsar. Y justo cuando se va a expulsar y uno pudiera creer que se le viene la noche encima al Deportivo Cali, aparecen las mejores maniobras, los cambios, me parece que entraron mejor, los que salieron estaban pensando más en el martes que en el partido con la equidad, y los que entraron en cambio siempre van a jugar el partido con la equidad. Y eso hizo que el Cali tuviera una mejor presencia y se viera mejor 10 contra 11 que 11 contra 11 del primer tiempo. Se cambió lo del fondo, se fue un poquito más profundo por los laterales, más acompañamiento. Kevin es un jugador que está Velasco muy, muy metido en un muy buen momento y aporta. Aldair entró a aportar, Michael entró a aportar. Creo que los cambios le vinieron bien. Hacía rato no metía la mano el entrenador para hacer que su equipo evolucionara en el juego y evolucionó, evidentemente, el cuadro azucarero sin que le alcanzara para el resultado. Ahora, repito, lo de la Liga del Play es una cuestión ya para olvidarla. Creo que no se pueden seguir haciendo cuentas. El equipo tiene que meterse de lleno en el chip de la Copa Libertadores de América y va a tener que mejorar mucho. Porque una cosa es jugar contra la equidad y otra cosa es jugar contra Boca. Y con el nivel de hoy, preocupación total. Así que esperemos que los días que faltan le puedan dar claridad al entrenador a ver qué es lo que quiere y cuál es el esquema que va a jugar en definitiva y con qué jugadores lo va a ejecutar. Que tenga la claridad de a qué va a jugar el Deportivo Cali y que los jugadores también en el nivel puedan dar lo mejor porque lo de los últimos días no ha sido realmente satisfactorio para el hincha del Deportivo Cali y para nosotros como observadores. Gracias por ver y por escuchar. No olviden que nosotros en el Super Combo del Deporte estamos de lunes a viernes en Radio Red de RCN de 11 a 1 de la tarde. Los fines de semana por nuestras redes sociales también estamos con el fútbol de la Liga Bad Play. Nos vemos en cualquier momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!